El día de hoy estaremos desglosando por qué cerrar una tarjeta de crédito puede ser un grave error. Quédate hasta el final de este video ya que acá tendrás bastante información valiosa que te va a poder ahorrar bastante dinero en un futuro. ¿Cómo están a todos? Mi nombre es Rancel Acevedo, asesor inmobiliario en el estado de la Florida y mi equipo y yo nos especializamos en traerte las mejores propiedades al mejor precio y con la mejor protección de todo el mercado. Si estos son temas que te interesan, no te olvides de darle like y suscribirte a este canal. El día de hoy estamos componiendo un video bastante diferente y es acerca del crédito ya que sabemos que uno de los componentes para tu poder calificar para una casa es tener un buen crédito. Muchos de nuestros clientes no saben cómo mantener su crédito o cómo arreglar su crédito. Así que el día de hoy les estaré hablando un poquito de cómo está compuesto el crédito, qué puedes hacer para subirlo y también si es un error cerrar tarjetas de crédito. Una de las preguntas que más recibo es Rancel, es un error cerrar tarjetas de créditos que no estoy utilizando. Ya al final de este video estaremos hablando en detalle acerca de esta pregunta para que tú puedas tomar la decisión más educada. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a desglosar cómo está compuesto el crédito. Ahora señores, vamos a comenzar con una de las cosas más importantes a la hora de poder calificar tu crédito que es lo primordial que se mira. Y lo primero vendría siendo el historial de pago ya que este solo punto ocupa un 35% de tu crédito. Y como lo dice un historial de pago es qué tan responsable tú has sido con tus créditos. Esa tarjeta de crédito que sacaste le estás pagando a tiempo sin tener pagos tarde. Sacaste un carro, hiciste tus pagos a tiempo o cualquier tipo de préstamo donde tu crédito fue utilizado. Has pagado a tiempo las deudas que tienes. Esto va a componer el 35% de tu crédito y es uno de los puntos que cuando tú fallas automáticamente vas a ver un efecto bastante negativo en tu crédito. Yo lo que les recomiendo a todos mis clientes y es lo que yo hago en lo personal es siempre poner pagos automáticos en todas tus tarjetas de crédito. De esta manera el día que a ti se te olvida hacer ese pago, por lo menos el pago mínimo se hace. De esta manera no te afectan con un pago tarde, lo cual sabemos que compone el 35% de tu crédito. Luego tenemos la cantidad de crédito disponible en uso. Esto viene dando un 30% en lo que compone tu crédito. Lo que significa es cuál es el balance que tienes y qué cantidad de dinero estás utilizando en esas tarjetas. En lo personal, nuevamente yo les recomiendo a todos mis clientes que no se pasen de un 30% del límite de esa tarjeta. Estamos hablando que si tú tienes una tarjeta de crédito con un balance de mil dólares, no es para que utilices los mil dólares. Mil dólares si quieres tener un crédito bastante bueno es para que no estés utilizando más del 30%, que vendría dando 300 dólares. Solo pasen de este monto y van a ver cómo mes a mes su crédito va a subir bastante rápido. Y si utilizan un poco más, tratar de pagarlo completo antes de que llegue el día de hacer el pago. De esta manera no tienes balance en la tarjeta y también no pagas intereses. Luego tenemos la siguiente, la duración del crédito. Esto compone el 15% de lo que hace tu crédito. Ahora, este es un punto bastante importante porque de acá mismo vamos a responder la pregunta inicial. Si es bueno o no cerrar una tarjeta de crédito. ¿Qué pasa? El tiempo con el que tú tienes tu crédito compone el 15%. Estamos hablando que si tienes una tarjeta que tiene 5 años de uso, tienes otra que la abriste hace un año y supongamos que esa tarjeta vieja que tienes la quieres cerrar porque ya no te da punto, ya no te da beneficio, simplemente no la utilizas. ¿Qué pasa? Cuando tú cierras esa tarjeta, te afecta este puntuaje, este 15%, que es la cantidad de tiempo que tienes con esa tarjeta. Automáticamente vas a notar que tu crédito te va a bajar. Por eso todo el mundo, muchas personas dicen, no cierres tarjeta de crédito porque te va a bajar el crédito y así lo es. Te va a afectar el tiempo, el historial de crédito que tú tienes en esas tarjetas. Por ejemplo, si tienes 4 tarjetas de crédito, una la tienes por un año, otra la tienes por 3, otra la tienes por 4 años, otra la tienes por 5. Ponle que la otra la tienes por 8 años. ¿Qué pasa? Si tienes 5 tarjetas, van a contar el tiempo que tú tienes con cada una de estas tarjetas y luego lo van a dividir por la cantidad de tarjetas que tienes disponible. Y esto te va a dar el tiempo promedio que tú tienes ese crédito. Si tú sacas una tarjeta vieja que tiene bastante tiempo, automáticamente esto te va a bajar ese tiempo que tienes de crédito, haciendo que te afecte. O sea, traten de no cerrarla y en el peor de los escenarios, yo lo que les recomendaría es que simplemente llamen a ese banco o a esa institución bancaria y que congelen la tarjeta. Hay una opción que se llama Freeze the Card, ¿ok? En congelarla. De esta manera no te están cobrando, en muchos de los casos, pero a la misma vez tienes tu tarjeta en uso y no eliminaste ese tiempo que tienes con esa tarjeta. Luego tenemos la cuarta parte, que es el tipo de deudas que tú tienes o el tipo de crédito. Esto es lo que compone es un 10% de tu crédito y esto es lo que miras simplemente es si tú estás diversificado, ¿verdad? Tienes que tener una tarjeta de crédito, por ejemplo. Tienes que tener un carro por un lado. No es que lo tengas que tener, pero cuando el banco ve diferentes instituciones como un carro, una tarjeta de crédito, un mortgage, te hace ver como un cliente mucho más seguro porque no simplemente estás pagando una tarjeta, sino que estás pagando varias cuentas responsablemente. Entonces esto compone un 10% de tu crédito. Luego tenemos la última parte que compone tu crédito, que es nuevas tarjetas, nuevo crédito, ¿ok? Estos son inquires que tú puedes hacer para obtener una casa, para obtener un carro, para obtener una tarjeta de crédito. Claramente, cada vez que a ti te revisan el crédito, esto es un nuevo crédito como se registra en el puntuaje. Un inquire, un high inquire, y esto automáticamente te puede bajar algunos puntos. Usualmente vas a mirar entre 3 a 8 puntos que se te va a reducir cada vez que un banco o cualquier institución financiera va a revisar tu crédito para poderte dar, ¿verdad? Un nuevo mortgage, un nuevo préstamo, entre otras cosas. Queremos evitar tener muchos de esto porque mientras más tenemos, más nos baja el crédito. El único beneficio es que usualmente después de 6 meses, estos inquiries se nos desaparecen de nuestro crédito, lo cual nos devuelve ese puntuaje que se perdió. Y ahora para llegar a la pregunta mayor, es si cerrar una tarjeta de crédito es un error. Les puedo decir, señores, que los dos factores que te va a afectar cuando cierras una tarjeta de crédito es en el tiempo crediticio que tienes y también en el balance de crédito que tienes. Vamos a suponer, yo tengo una tarjeta de crédito que tengo ya 5 años con ella. En esta tarjeta tengo un balance de 5 mil dólares. Claramente, si yo cierro esta tarjeta, me quita estos 5 años que yo tengo de historia el crediticio. Esto es lo primero que me afecta. Y lo segundo es en el balance. Si se acuerdan, lo primero que mencioné, que tú usualmente no quieres gastar más de un 30% de todo el crédito que tienes disponible, automáticamente tú cierras una tarjeta de 5 mil dólares. Ya tú no tienes ese crédito de 5 mil dólares. Estamos hablando que ahora lo que tú tienes que gastar o lo que puedes gastar es mucho menos. Tenemos que estar por lo menos por debajo de este 30%. Entonces, para la pregunta mayor, ¿es un error cerrar una tarjeta de crédito? En mi opinión, señores, es si lo es. No cierren tarjeta de crédito, especialmente si esa tarjeta de crédito fue una de las primeras que tú abriste. Por ejemplo, yo tengo una tarjeta que he querido cerrarla porque tiene un fee anual. A mí no me gusta pagar fee anuales en tarjetas de crédito, pero porque tengo 5 años con esta tarjeta, prefiero tenerla y que no me afecte el crédito a simplemente cerrarla para ahorrarme esos 80 dólares que pago cada año. Ese puntuaje que yo puedo perder a la hora que yo vaya a aplicar para un préstamo, para comprarme una casa, me van a dar intereses más altos. Entonces, a la larga estaré perdiendo más dinero que simplemente quedándome con esa tarjeta o si no, simplemente llamando al banco y en congelando esa tarjeta. Así que traten de no cerrar ningún tipo de tarjeta de crédito. Simplemente háganle un freeze, en congélela y van a estar en mucho mejor estado. Así señores, que hasta acá va a llegar este video. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Si tienen algunas preguntas, nos pueden llamar directamente o dejarnos un comentario en la cajita de comentario debajo de este video. Así que gracias por mirar señores y nos vemos en el siguiente. Let's go.